Acompaña al turistólogo en la ruta del suroeste, descubriendo Cabo Rojo y Lajas, el 12 de febrero, reserva hora, 787-960-0778, cupos limitados, a tu kití. Oye, esto arde, Serkán va a la reconquista, y aún Eda le sigue ocultando su paternidad, mira esto. Éramos muy felices. Aún podríamos serlo. Eda lo confirma. ¿Quién es Serkán Bolat? Es el padre de Kirán. ¿Cómo les irá con el teatro? ¿No es la hija de Melo? Es la madre de Serkán Bolat. Metro más del corazón, esa noche a las 8 por Telefundo. Bueno, y tengo aquí los tres participantes de esta noche, que van por el carro Cero Millas, gracias a Café Oro, en el nuevo Open Talent Show, por un carro. Los tres, estilos diferentes, espectacular, pero como saben, esto es un juego, un concurso. Y así son las reglas, un ganador, el ganador de hoy, o ganadora lo es, que votó en TelemundoPR.com, votaron. Jonathan Morales, con un 45%, pasa a la próxima ronda, Jonathan Morales. Estuvieron bien, bien, bien cerca, bien cerca. Gracias por haber estado con nosotros, Jonathan, pasa a la próxima ronda. Bueno, y noche de miedo extremo para llegar a la fortaleza, van a tener que vencer el miedo, mira esto, mira esto. Tras una visita histórica en el tablero del dinero, y esta noche, en un circuito donde pondrán a prueba todas sus fortalezas, vencer todos sus miedos, contra la adversidad, increíble, con el drama, con todo el nerviosismo. Exatlón, nueva temporada, esta noche a las nueve, por Telemundo. Pronta recuperación para nuestra amiga Linda, de México, que la queremos mucho. Bueno, la abuela, la abuela de Linda, la abuela de Linda, que está... Abuela Linda. Abuela Linda. Seis, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho, viene. Primera llamada, mil dólares en juego, Stephanie, va a tirar el tiro por mil dólares, viene. La llamada, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Gilberto Suárez. Gilberto, Stephanie, si echa el canasto, usted se va a llevar mil dólares. Ok. Señoras y señores, Stephanie, tiene mucha presión hoy. Buenas noches. Y, y, no, no pudo ser. Lo dejamos con... Me robaste el corazón. Buenas noches, gracias por el cariño. Llegamos, vamos arriba.